Después de España, fuimos a dar show a Berlín, Alemania, París, Francia. Regresando a México, dimos show en Zacatecas. No le pide nada a París y me preguntan. Gran ciudad, Zacatecas, brother. En este ir y venir constante, damas y caballeros, entre el primer mundo y el tercer mundo, se da uno cuenta de las diferencias, pero también de las similitudes que existen entre el primer mundo y el tercer mundo. Por ejemplo, el servicio de Uber. Ambos mundos lo tenemos, similitud. Diferencia, los conductores de Uber del primer mundo no te llaman previo a recogerte para decirte, disculpe joven, ahorita que lo recoja, podría usted fingir que es mi familiar, por favor. Salúdeme de beso, no sea malo. Para que no me golpeen esos taxistas que están allá afuera de la central camionera, por favor. Eso no pasa en el primer mundo, güey. La Coca-Cola, por ejemplo, es una bebida muy popular. Ambos mundos la bebemos, similitud, diferencia. La gente del primer mundo no le adjudica a todos los poderes curativos. Que nosotros, por alguna puta razón que no entiendo, sí le adjudicamos a la Coca-Cola. Siento, cuando lo pienso a profundidad, digo, ¿qué verga es la Coca-Cola? Es un invento del hombre blanco, del primer mundo. Pero ocurre toda vez que llegue el hombre blanco al tercer mundo a querer vendernos un nuevo producto. Ahí vamos de idiotas y lo compramos, güey. Nadie hace preguntas más allá. ¿Qué tiene el güero? Lo que tenga el güero yo lo quiero, güey. Lo necesito para ser mejor persona. Todo el tiempo. Imagina al hombre blanco llegando al tercer mundo diciendo, Siendo chavos del tercer mundo. Amárrenseme bien sus taparrabos. Porque se les van a caer de la emoción del productazo que les trae. He aquí esta bebida carbonatada con azúcar. Adjudíquenle todos los poderes sobrenaturales que quieran. Tienen 30 minutos en grupos de tres. Venga. Siempre pasa, güey. Todo el tiempo. Siempre ha pasado. Les pido, por favor, que hagamos un verdadero ejercicio de memoria histórica. Deshagámonos de susceptibilidades religiosas personales. Y analicemos. Hace 500 años. ¿Cuál era el producto de moda en Europa? En el primer mundo. La religión. Y hace 500 años. Nosotros estábamos aquí. Sin ningún pedo. Sacrificando víctimas al sol. Comiéndonos sus corazones. Haciendo pozole con carne humana. Sin lastimar a nadie, güey. Creencias totalmente creíbles. Nada fantasiosas. Y hace 500 años. Llegan estos vergas. Desembarcan en nuestras tierras. Descargando sus estatuas religiosas. Diciendo. Mira qué padre está la India, mano. Vamos a ver qué hay más por allá. Se meten a nuestras ciudades. Ven nuestras estatuas religiosas. Y dicen. Esa chingadera no funciona, brother. O sea. Ve la estatua que yo traje de Europa. Ve a mi Dios. Tiene forma humana. No tus pendejadas ahí que parecen. ¿Qué es eso? Cabeza de paloma. ¿Qué es eso, güey? Cola de reptil. Esa es la pesadilla de un güey que se metió peyote. Eso no es real. Parece un oloroco bimbo. ¿Qué es eso, güey? Ve a mi Dios. Representa a un carpintero judío que murió hace varios años ya. Sin embargo, si tú le rezas y le pides favores, te los va a conceder. Y eso fue lo único que tuvieron que decirnos para que compráramos su puto producto. Además de unos cuantos latigazos, ¿verdad? También que nos metieron. Nos dijeron, ¿te gusta mi producto? Ustedes cinco que están aquí. ¿Les gusta mi producto? Perfecto. Vuelvan a sus ciudades. Cada uno de ustedes convenza a otros cinco. Y que cada uno de esos cinco convenza a otros cinco. Y ya era Tupperware esta chingadera, güey. Lo que fue América durante la conquista fue donde se practicó el modelo de negocios de Herbalife. Es lo que fue América durante la conquista. Nos dicen, le pides favores, te los concede. Fue lo único que tuvieron que decirnos para que aceptáramos esta chingadera. Nadie hizo preguntas más allá. Yo digo que de por sí ya es bastante complicado lograr que un cabrón que está vivo te haga un favor. Me imagino que va a ser un poquito más difícil cierto carpintero que murió hace dos mil años. No creo que me vaya a dar un ride al aeropuerto, ¿verdad? Sí. Se lo pido amablemente, no va a pasar nada. De acuerdo con la mitología cristiana, Jesús nace... ¿Dónde nace? El Evangelio de Lucas es bastante claro al respecto, damas y caballeros. En un pesebre, un estable. Un ambiente muy humilde. ¿Por qué nace ahí, siendo el hijo de Dios, pudiendo hacer su padre que naciera siendo el hijo de algún rey, príncipe con poder político? No, señor. Dice, quiero que mi hijo nazca al lado de un puto burro. Me parece un lugar bastante higiénico para un recién nacido. Porque Dios no es tonto, güey. Dijo, ¿qué es lo que más hay en la tierra? La perrada es lo que más hay en la tierra. Voy a hacer que mi hijo nazca en este lugar que tiene caminos de terracería con marranos allá afuera de su casa en chiqueros para que el pueblo raso vea que Jesús es el candidato del pueblo. Chinga tu madre, eso es populismo lo que estás haciendo, güey. Eso es Andrés Manuel viajando en líneas aéreas comerciales, güey, para hacernos creer que está con el pueblo. Sabemos que tienen poder. ¿Quién quiere verle la cara de pendejos? Lo sabemos. Todo este asunto del cristianismo hace que tenga un ligero problema inconveniente, díganle, con cierto demográfico que son los pandilleros, los cholos. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los pandilleros, o por qué no, todos los putos pandilleros, después de ser pandilleros, terminan siendo cristianos. Vean al pastor de su iglesia, le van a ver una lágrima tatuada aquí. Estoy 100% seguro de que así fue. Espero que no haya ningún pandillero presente aquí esta noche, ¿verdad? Y si sí los hay, no me dejarán mentir. ¿Por qué no? Veía un documental acerca de esto. El conductor le preguntaba al cristiano converso, ¿por qué te convertiste al cristianismo? El cristiano le decía, hacía falta Dios en mi vida. Mi vida no estaba completa. Todo en mi vida era dinero, mujeres, drogas, alcohol, fiesta. No estaba completa, hijo de tu puta madre. ¿Qué más quieres, güey? Ya tenías todo lo que yo quiero obtener en esta vida. ¿Qué más quiere el rey, además de su dinero, sus mujeres, sus drogas y su alcohol? ¿Qué quieres, papito? ¿Quieres a Dios? Llévatelo también, aquí está. ¿Qué es lo que quiere la nena, verdad? ¿Qué va a pedir la princesa? ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Que le traigan tepache? No, no. Así no quieren nada estos güeyes. Ahora, tengo un familiar a quien le vamos a llamar imbécila, ¿verdad? Para no revelar su nombre real, que es Juanas Fierro. Ese es su nombre, ¿no? Un familiar ahí que tengo, que resulta que es ministro, no sé si luterano, calvinista, una de estas denominaciones. Todo el tiempo vive con miedo a las represalias de su Dios. Dice, verga, tengo que obedecer las leyes de mi Dios para que no se empute conmigo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hacer el bien? No, señor. Voy a odiar a los homosexuales mejor para que mi Dios no se enoje conmigo. Claro que sí, es lo que tengo que hacer. Todo el tiempo se está asustando porque no quiere romper las reglas que le dio su Dios. Quiero decirle, güey, si estás viendo esto, tranquilo. Utiliza un poco de lógica. Sé que abandonaste toda lógica cuando decidiste creer que una paloma embarazó a una adolescente árabe y dio a luz a un semidios blanco por alguna razón que muriendo va a salvar al mundo. Pero un poquito de lógica nada más. Este Dios al que estás adorando es uno solo nada más. Somos cerca de ocho mil millones de idiotas en la tierra. Si estuvieras metido, no sé, en la religión hindú, ahí sí teme porque son más de treinta millones de dioses y varios de esos güeyes tienen cuatro brazos o más. Témeles con toda razón. Pero este es uno solo, güey. Todo este asunto de la religión cristiana suena sospechosamente a una situación de rehenes en la que Jehová nos tiene apuntados a todos con una pistola como novio psicótico, ¿verdad? Diciendo, ámenme a mí nada más, pendejos. ¿A quién estás amando, güey? Quita ese Buda de tu refri, güey. Digo, güey, somos cerca de ocho mil millones de idiotas en la tierra. Estadísticamente no nos puede matar a todos. Vamos sobre de ese güey. No sería ni el primer ni el último dios que matamos, güey. Al Chile hemos matado un putero de dioses a través de la historia. Piénsenlo bien. ¿Quién de aquí conoce a alguien que, no sé, mi cuñado fue a jurarse ante Zeus para dejar de beber? Nadie, güey. O que mi comadre es muy devota de Huitzilopochtli. Ya no pasa porque matamos a esos dioses hace un chingo de tiempo. ¿Sabes cómo matas a un dios? Ignorándolo, dejando de rezarle, no poniéndole atención. Si toda la gente del mundo el próximo domingo quisiéramos hacer una demostración de fuerza y dijéramos en un grupo de WhatsApp toda la gente del mundo ya estoy hasta la verga de tener que levantarme todos los domingos a las 7 de la mañana a adorar a un cabrón que no da señales de vida. Vamos a demostrarle de qué cuero salen más correas y tu tía en el grupo de WhatsApp así es hijo bendiciones con un piolín ahí diciendo acabemos con Yahvé. Nos organizáramos y sistemáticamente ignoráramos la palabra de Cristo en misa derrotaríamos a Dios. A veces me pregunto si en verdad creo todo lo que estoy diciendo arriba del escenario ¿sabes? Termino el show digo verga te noto muy verguero ahí en el escenario ¿verdad? Diciendo ay verga Dios no existe pero déjame decirte que nadie te conoce mejor que yo y hay un alto grado de probabilidades de que tus últimas palabras sean Mannix tráete un cura porque ya valió verga este pedo voy a tirar por la borda todo lo que he creído durante mi vida ¿sabes? Va a dar un chingo de pena morirme estoy seguro me voy a morir voy a llegar si es que hay una vida después de este me voy a encontrar a Dios pónganle la figura que quieran es Dios puede ser finado candidato Luis Donaldo Colosio si quiere tenía unos ojos muy bonitos para mí así serían los ojos de Dios no vería diría candidato usted era Dios usted me creó dígame ¿hubo algún significado para mi vida? sacará su libreta de significados de la vida y dirá aquí estás el significado de tu vida era pelar más orcas ¿cómo ves? voy a decir güey ¿por qué no me dijiste nada güey? pasé años contando chistes en tu contra para ser específicos exponiéndome a que me apuñale algún cristiano ¿verdad? porque fueron pandilleros saben utilizar armas blancas ¿por qué no me dijiste nada? ¿por qué no me dijiste ninguna señal? güey escribiste como 30 chistes de lotes güey jamás te pasó por la cabeza que a lo mejor esa era tu verdadera vocación este es el tercer chiste de lotes que tengo en mi carrera damas y cabrón los que vienen ahora ¿cómo matas a un dios? ignorándolo dejando de rezarle no poniéndole atención ¿cómo matas a un dios? ignorándolo y no dándole dinero si toda la gente del mundo el próximo domingo no diéramos limosna en la misa derrotaríamos a dios así es como lo derrotas güey ignorándolo y no dándole dinero son las mismas dos técnicas que utilizas para deshacerte de un limpia parabrisas güey ignorándolo y no dándole dinero no es tan poderoso güey